¡Suscríbete! ¡El mejor fútbol sábado es Quincequera! ¡Aplausos de los jugadores! ¡Aplausos del público! ¡Sápidamente me relaciono los que se van a batir en Ponte! ¡Los que nos van a pegar un auténtico partidazo del juego! ¡Los que nos van a pegar un auténtico partidazo del público! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Valderet! ¡Bienvenidos a su portal de internet más cercano! ¡Bienvenidos a la jornada número 3! ¡Que va a disputar entre los equipos del UMA Antequera y el Massiferson! Bodeas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas en este pabellón Fernando Arguelles de la localidad de Antequera. Partido como decimos de la tercera jornada que va a afectar al segundo clasificado y al tercer clasificado con 6 puntos el Fútbol Sala Valdepeñas con 4 las cuadras de Luigi Molli que juega su segundo partido ante su afición. En el equipo de Mantequera que van a estar Gonzalo, Juanra, Miguel, Crispi, David Velasco, David Moreno, Tete, Oscar, Miguel Fernández, Conejo, José Mimoya y Nacho Caballero. Mientras que en el Fútbol Sala Valdepeñas volverán a estar los mismos hombres que estuvieron en Lucena y Frente Arribas. Los colegiados del día de hoy, colegiados que para muchos van a ser una novedad porque hace tiempo, si es que alguna vez desde que yo tengo conciencia, y estamos narrando los partidos de Fútbol Sala, árbitros extremeños, Polo Polo y Ticono Parrilla. El quinteto del Fútbol Sala Valdepeñas que va a salir con Gonzalo, Mimifer, Zamo y Joan. Mientras que Poruma va a salir en portería, Conejo, con el 5 Miguel, el incombustible Tete, Juanra y Miguel Fernández. Va a poner balón en juego el Fútbol Sala Valdepeñas. El partido de hoy que además de poderlo seguir luego en diferido a través de Valderec, la gente en el día de hoy lo va a estar siguiendo en directo por streaming a través de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de la colaboración del Club Deportivo Mantequera, llevando este partidazo de la tercera jornada a España y a todo el mundo. Disfrutando del mejor Fútbol Sala de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En cuanto a los colegiados lo estiman oportuno, va a echar a rodar el balón, Feri Joan con el esférico. Por cierto, indicar de que ya se está jugando un partido, partido en la ciudad Joan Gamper, que está enfrentando al FC Barcelona B y al Elche y que está teniendo resultado de 0-2. Al menos la última noticia que hemos tenido de él hasta el descanso era de ese resultado. La afición Valdepeña también hoy presente aquí en Antequera, da igual quiénes sean, como sean, como vengan, siempre hay gente de Valdepeña, la María Azulona, desplazándose allí donde está este sueño, esta locura. Por estos colores y por un sueño, el poder alcanzar, por qué no este año, tras dos intentos fallidos, la tan ansiada primera división de la que retorna, o de la que viene un Antequera. Comienza el partido, el primer balón de Joan lo ha perdido, ya tiene el balón en sus pies Tete, Tete buscando el largo, cuidado el balón, al final Miguel no pudo hacerse con él, y va a poner ya en juego Gonzalo, Zamo, Zamo retrasando con Mimi. Mimi abraza a Joan, Joan muere en el toque para Zamo, Zamo intenta ir de Tete, la corta a Tete, se le va el balón, saque de banda, a favor del fútbol Alba de Peñas. Ya saca Mimi de banda, balón para Zamo, está a recibir de Fer, ahí está el balón, primera falta, falta de Miguel Hernández a Mimi. Se cumple, no ha llegado ni medio minuto del partido, y primera falta de Goma. Cuando vamos a ver qué pasa, parece que hay problemas con el electrónico a la hora de apuntar las faltas. Parece que ya está subsanado, en cuanto los colegiados lo indiquen, va a sacar la falta Zamo, vamos a ver la jugada de estrategia, Zamo se lo piensa, vamos a ver el balón para Joan, ¡Gol! ¡Gol! ¡Si, si, Joan Linares! La jugada de estrategia que parecía que no iba a ninguna parte, Y al final el movimiento de Joan abrió la lámpara para que Zamo la pusiera Y el campeón del mundo batera abajo las piernas a Conejo Primer minuto del partido, se adelanta el máximo y percusión Bodea Fernando Castro, fútbol salvado de Peñas, 0-1 Lucha el balón, Juan Raúl se va por línea de banda que hubiera comenzado el partido para el Valdepeñas La tiene el balón Mimi, Gonzalo, Joan, tocando el Valdepeñas, cuidado al error de Mimi Se va el balón Juan Raúl, sigue Juan Raúl, toca el balón, Fer el balón que queda muerto para Miguel Miguel abre para Tete, Tete El balón que lo despejó Gonzalo Despejó Gonzalo, el error ahí, cuidado con los contragolpes de Uma La verdad que han perdido a un jugador vital en aquellos contragolpes como era Chillio Pero siguen teniendo jugadores muy rápidos, ahora a punto de salir el Valdepeñas en contragolpe Pero cortó el balón Juan Raúl y se va el balón En línea de banda, ya saca Zamo Mimi con Fer, al balón se va por banda Ya saca UMA, Tete con el balón Vale, balón para Juan, resiste a marcha de Fer Balón para Miguel Hernández, Miguel Hernández, disparo fuera El disparo de Miguel Hernández, se ha desviado, ya marca Salida Gonzalo Saca Mimi, Mimi buscando a Joan, Joan y Tete, vaya duelo De viejos rockeros, Miguel Hernández, el disparo, fuera Sigue intentando Miguel Hernández, ese es el segundo disparo Del jugador de Uma Joan tocando con Fer Fer abriendo hacia Mimi, Mimi buscando en largo la banda contraria a Zamo Balón en banda para, sabe lo que indica el árbitro extremeño Balón para el Valdepeñas Va a poner el balón en juego Mimi Mimi con Fer, Fer buscando a Joan La corta Miguel Hernández, el balón se queda en Juan Le dobla a Tete por la derecha Recibe el balón Tete Termina cortando Gonzalo Trata indicar sexto gol de Joan Linares en lo que va de Liga De momento, hasta saber el resto de resultados, Pichichi De la categoría Ya hemos sobrepasado el segundo minuto Se acaba Gonzalo, el balón como ha podido Joan, Joan buscando a Zamo, cuidado el contragolpe El balón se le queda atrás a Fer Se acaba la sorpresa ahora el Valdepeñas Vamos a tener que volver a empezar Mimi pide que se ofrezca a Zamo El balón ahora de Fer a Zamo no llega Y hay que colocar la portería De momento sin cambios en ninguna de las dos escuadras Presiona a mitad de cancha del Valdepeñas Ahí está Joan, atento a la internada de Miguel Miguel que va a tener que abrir a Juanra No encuentra a nadie, al final la pierde El balón para Mimi Mimi buscando a Joan El balón es para Joan Joan, 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 Joan La para Conejo Cuidado ahora el contragolpe Siente también Miguel No hay nada Cortó bien Mimi Buscando a Joan Cuidado que se vuelve loco el partido El balón de Joan Joan para Zamo Ahí está Zamo Sigue Zamo El balón de banda para Valdepeñas El saque de Zamo Balón que llega a Mimi Cuidado el balón Se va Miguel Se va Miguel Que bien Mimi Que bien Fer Que bien Mimi Que bien los dos Ahora el balón queda muerto para Juanra Juanra intenta disparar Tapa bien Zamo Tete Tocando con Juanra Retasa de nuevo para Tete Va a tener que pasar Atrás el balón hacia Conejo Conejo Se la deja a Juanra Juanra se complica El balón al final rebota en Zamo Y acaba en los dominos de Conejo Que ya pone el balón En juego para Crispi Primero minutos de Crispi Tete que se ha tenido que marchar Cobra algún golpe También se va Miguel Hernández Y ha entrado Oscar También se preparan Los dos primeros cambios En el fútbol Salva Valdepeñas Van a entrar Jota y Quique Ahí está Oscar Ahí trata más Charles El balón queda para Fer Fer no se complica Y la deja en saque de banda Va a sacar Crispi La jugada de Estrategia Los bloqueos El balón al final Acaba en las manos de Gonzalo Gonzalo ya lo pone Rápido en juego Para Zamo El pase demasiado largo Para Joan Ya ha entrado Jota Se ha retirado Fer Y ya están preparados Cayo Alves Y Quique Toca un mantequera Intenta sorprender Crispi a Gonzalo Busca Jota en largo El balón se queda Mimi Samo Samo hacia Mimi Mimi La toca con Quique Se ha retirado Joan Primero minutos Para el Darganda Cuidado el balón de Juanra Final Gonzalo Cuidado Gonzalo Se va Gonzalo Arriba Sigue Gonzalo El balón es para Jota Jota, Jota, Jota Cuidado Hay que terminar jugada Ahí Jota El balón se quedó enredado Los pierde Oscar Y salió por línea de banda Entra Dani Velasco Se marcha Miguel También ha entrado Cayo Alves Se ha retirado Zamo El balón de Juanra Con Crispi Tocando entre líneas Para Oscar Oscar abre Hacia Dani Velasco David Velasco La del bloqueo Ahora A punto de robar Quique El balón se queda en Oscar Que ya abre para Juanra En cara a Quique Se marcha Mete El pie Guadalón acaba En Crispi Crispi lucha con Cayo Ahora Uma tocando bien Encima bien Mimi Se marcha Quique Quique para Jota Y recupera la posesión de balón En el fútbol Sala Valdepeñas Ahora ha perdido Quique Ya está de nuevo el balón En juego con Oscar Oscar abierto Hacia Juanra Intenta el balón Que viene acortado Quique Quique para Cayo Cayo Que al final se lleva el balón La deja para Mimi Mimi buscando en largo Aquí que no llega Balón en banda A favor de Uma Antequera Ahí está David Velasco Retrasando hacia Crispi Crispi Hacia Oscar A punto de robar Quique El balón va a quedar en David Que ha entrado también Por Juanra Era el último que quedaba De De la primera Rotación También ha entrado Fer Ya sustituyendo a Mimi El balón que se pierde En saque de banda A favor del fútbol Sala Valdepeñas Cuando llegamos Hemos sobrepasado ya Los primeros cinco minutos De partido Con este 0-1 El gol de Joan En el primer minuto En jugada de estrategia En falta Ahí está Cayo Alves Va a encarar a David Cayo Tenía que terminar Retrasando a Fer Fer busca a Jota Lo encuentra Retrasa el Valdepeñero El balón era muy complicado Para que llegara A Iquique Ahí está David Velasco Va a tener que retrasar Hacia Crispi Crispi abre Hacia David David toca ahora A Uma en pista propia Va subiendo poco a poco La presión del Valdepeñas Sube Cayo Sube Jota ahora No se entendieron ahora Y el balón se queda Para David Velasco El balón para David Pero es ahí fuera El control de David Se marchó Con el balón Jota Jota Tocando con Fer Fer envía el balón Hacia Cayo Alves Luego recibe Fer El bloqueo de Jota Se aprovecha del Fer Para salir Toca con Cayo Busca la paralela Encuentra entre líneas Aquí Que balón en banda Por favor del Valdepeñas Fer Fer Tocando con Jota Jota el balón de evolución No fue buena Y recupera un mantequera Y recupera un mantequera El equipo de Luigi Molli Que Luigi Molli Que tiene cuatro puntos La primera jornada Ganó aquí A Segovia Por cuatro golos a dos Y la pasada jornada Sorprendentemente o no Ya veremos a ver Que propone el equipo Lucense El equipo de Prone Lugo Empataron a uno En tierras gallegas Ya va a sacar de banda Crispi El balón se está moviendo Vamos a ver el árbitro Lo que decreta Bueno Dejó Recupera a Quique Quique que intenta salir de ahí Y finalmente La saca Por la línea de banda Y va a sacar Crispi para una Se acaba el tiempo Y recupera la posesión Del balón El Valdepeñas Cuando Entra por primera vez En el partido Dani Santos Autor de gol Uno de los goles De los cuatro Que marcó el Valdepeñas En Lucena En la Copa En la primera Inmediatoria de Copa El rey El balón buscando a Cayo Cuidado Cayo Vamos a ver Cayo No llega El balón de Ferre era bueno Pero el fallo de David Engañó a Cayo Y no pudo el brasileño Terminar de recoger el esférico David Velasco Intenta marcharse de Cayo Al final vuelve de sus pasos Y retrasa su A David A David con Oscar Ahí está David Velasco Cuidado que puede recuperar Quique Pero la presión de Quique Es efectiva Y termina Prendiendo el balón O Mantequera Va a sacar de banda Dani Santos Por cierto Como decíamos Primero vamos a ver la jugada Pide en mano Fer Pero lo que Crispy parece que hace Es que se queja de un golpe A lo mejor en la parte noble O en el estómago Pero Fer y Dani Santos Han protestado Mano Perdón y Quique Han protestado Pidiendo mano Cuando se retira David Y va a entrar Moya También está preparado Ya Joan Y Mimi Va a sacar Dani Santos El balón para Cayo Se va a la derecha De la portería de Conejo Tocando una en su pista Ya ha vuelto Tete Que parece recuperado De esas molestias Que le hicieron pedir el cambio En los primeros minutos de juego Miguel Miguel buscando a Tete Lo encuentra entre líneas con Moya Retrasa para Miguel Miguel buscando la puerta atrás Para David Velasco No llega Balón para Gonzalo Gonzalo buscando el largo a Quique Lucha el darganda El balón de Miguel Banda para el Valdepeñas Cuando se retira Cayo Y entra Mimi Va a sacar Ferfer para Dani Santos El balón para Quique Tapó bien Miguel El balón que no se entiende ahora Tete con David Velasco Le pide Tete calma Al joven jugador de UMA Cuando vuelve el goleador del partido El campeón del mundo Sir Joan Linares Ya ha sacado Fer con Dani Santos El bloqueo de Mimi para Dani Santos No controla el balón Se le va por línea de banda Recupera UMA Muchas imprecisiones en ambos equipos En estos primeros Compases todavía Porque no hemos llegado al minuto 10 De la primera mitad David Velasco Va a tocar con Tete Tete ahora contra Miguel Un despiste ahora en la defensa del Valdepeñas David Velasco toca con Moya Moya abriendo hacia Miguel Que bien Mimi Cuidado al contragolpe Se va Mimi Mimini a los Santos Y Llobal Llobalo cuidado ahora Cuidado al contragolpe Ahora viene por el al contrario Tete y David Velasco Tete y bien Mimi Gonzalo Tranquiliza el juego Moya y retrasa para Miguel Vaya Un momento se ha vuelto el partido Loco con los contragolpes Las idas y venidas Ahora tapa bien Mimi Balón en banda Para UMA Vamos a llegar ya mismo A la mitad de la primera parte Saca Tete El balón da Tocafer La recupera Joan Joan va a retrasar Retrasa Gonzalo Gonzalo buscando a Dani Santos Tocó Tete Y el balón se pierde por línea de banda Va a sacar Dani Santos Dani Santos ya ha sacado hacia Mimi Mimi con Joan Joan buscando a alguien Encuentra a Dani Santos Fer Fer con el balón El balón es para Mimi Mimi con Dani Santos Tocando el Baldepeñas El balón para Mimi Yo creo que ahí Tete le dice la pantalla Muy inteligente La veteranía de Tete ahí Le ha ganado la partida Dani Santos Y ha sacado UMA Miguel con Tete También ha entrado de nuevo Miguel Hernández Ya tan solo queda Juanra Para que vuelva La primera rotación De los verdes De los hombres de Luigi Moli Miguel Hernández Intenta marchar de Joan Miguel El disparo se va afuera A la izquierda de la portería de Gonzalo Gonzalo Saca a Mimi Joan Al cuidado del balón ahí de Dani Santos Al final termina despejando Joan Cuando ha vuelto de nuevo también a pista Jota Y se ha marchado Fer Va a sacar Gonzalo Y ha puesto el balón en los pies de Jota Toca a Mimi Él es del agua Sapone Tocando con Joan Linares Dani Santos El balón de Mimi Buenísimo para Joan ¡Ajuan Larguero! Rozo el larguero La vaselina de Joan Linares El pase milimétrico De Mimi Y el campeón del mundo A punto de marcar el segundo En su cuenta Segundo del fútbol Vamos a la Valdepeñas Cuidado ahora Uma El balón de Miguel En el área Le intenta recogerse A llevar a Dani Santos Balón en banda para Valdepeñas Ya ha sacado Jota Dani Santos Dejando espacio ahora para la llegada de Joan Joan con Mimi Dani Santos va a retrasar de nuevo hacia Mimi Va a recibir ahora a Jota Jota Visualizando el horizonte El bloqueo buenísimo Para la salida ahora del fútbol Salva Valdepeñas No hay nada Sigue el juego El balón ahora de Dani Santos ha perdido Cuidado Tete en contragolpe La falta de Joan Y los colegiados de momento Que no se quieren complicar En el apartado de las tarjetas Pero sí Al final hay tarjeta María para Joan Primera falta del fútbol Salva Valdepeñas Y tarjeta María para Joan Cuando se va Hemos llegado ya al minuto 11 de partido Bueno ambiente Aceptable el que hay en el Fernando Barguelles Durante toda la semana Las redes sociales de Uman Tequera Estaban animando a la afición Para este verdadero partidazo El balón de Tete Pecó El balón en Mimi Y marca Uman Tequera Y marca Uman Tequera De nuevo la mala suerte del fútbol Salva Valdepeñas Ya ocurrió frente a Lucena Donde un balón que tocó Acabó introduciéndose en la portería Y hoy ha sido Mimi el que ha tocado El disparo raso De Tete Y el balón Acabó besando las mallas De la portería del fútbol Salva Valdepeñas 1-1 Se abre un nuevo partido No sabemos a quién anotar el gol No sé si ha sido de Tete O ha sido de Mimi El balón demasiado largo Para el control de Miguel Hernández Pues lo han dado a Joan En propia portería Joan Retrasando para Jota Zamo Tocando el fútbol Salva Valdepeñas En mitad de pista Está controlando bien el partido El fútbol Salva Valdepeñas Pero esa falta lejana A punto de marcharse Zamo Llega en la ayuda Tete El balón toca en Zamo Banda para Uman Juanra con Miguel Retrasa el balón para Conejo Que ya la ha puesto en juego Para Tete El balón para Tete Llega bien Gonzalo Banda para Uman Tequea Tras tocar la estructura La estructura del techo Ya ha puesto el balón en juego Miguel Miguel con Crispi No llega Nacho Caballero Primeros minutos para el joven jugador Cuando vuelve a pista Quique Bueno aquí Cada uno se le da A uno diferente Unos ponen Miguel Hernández Otros ponen Tete Ya veremos aquí Ya veremos a ver A quién le da el gol Al final La liga Jota Tocando con Mimi Jota abriendo De nuevo a Mimi El balón de Peña Que le está costando Un poquito más En estos últimos minutos Crear peligro Jota Con Mimi Ahí ha metido El brazo Juanra Pero no pita nada Vuelve a pista Fer Se retira al banquillo Mimi Jota Jota Buscando a Quique Quique que se intenta Dar la vuelta A la recupera Pero el rebote Al final Termina favoreciendo A Uman Tequera El balón Llega Conejo Cuidado ahora El despiste defensivo Buen repliega Ahora del fútbol Salva de Peñas El balón Que tiene que despejar Gonzalo El disparo de Oscar Oscar retrasando A Nacho Caballero Este abre Ahora Hacia Juanra Juanra toca con Crispi Buscando el balón En largo En el lado contrario No llega Nacho Caballero Balón Para el dominio De Gonzalo Cuando ya se dispone A salir de nuevo Cayo Alves Ahí está Zamo Zamo que encara Se va Zamo Larguero Larguero a la parte Lateral de la portería De Uman Tequera La internada del veneno A punto de hacer el segundo Para dar muy bien La jugada El balón de Jota Que la deja A Gonzalo Jota para Zamo Vamos a ver si de nuevo El veneno hace daño Ahí está el veneno El balón para Kike 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 Vamos a ver Lo que pasa ahora Parece que hay un problema Con Cayo Alves Y con algún problema En la vestimenta No sé cuál es el problema Y el banquillo del Valdepeñas Pues normal Normal que se queje Estas cosas se suelen revisar Antes del partido Y no se puede poner En mitad del partido A decirle a algún jugador Que hay algo que no está Adecuado a la indumentaria Del equipo Ya ha puesto el balón en juego Uman Tequera Oscar Tocando con Juanra En banda Cuando también ha entrado Por primera vez en el partido Cheli El balón de Dani Velasco Llegó Zamo La salva Cheli Cuidado Cheli Ha puesto un balón Muy peligroso ahí Despeja Fer Ya ha sacado Juanra Tocando con Crispi Juanra intenta encarar a Quique Llegaba A su salida A su salida Cheli David Velasco Tocando con Oscar Este va a hacer su vez Con Juanra Punto de recuperar Quique Sube la presión El Valdepeñas El balón Que encuentra A David Velasco Sigue Cheli Presionando Crispi Tocando con Oscar Oscar abre hacia Juanra Espera su encuentro Cheli Ahora estamos con Oscar A punto de robar El rebote lo ha favorecido Y ahora peligroso Balón para David Velasco David Velasco Que encara a Cheli Balón para Crispi Toca Fer Y ese balón La final para Juanra Juanra sigue Juanra Se le va el balón Banda para el Valdepeñas Va a salir de nuevo Joan Linares Zamo Zamo pidiendo Salida Encuentra Fera Quique Sigue Quique La salva Quique Balón que toca Oscar en banda Se retira Zamo Entra Joan Linares Fer con Quique El balón que toca Crispi Balón en saque de banda Para el Valdepeñas Cuando ya hemos cumplido Los primeros Los 15 minutos De la primera parte Con este empate a uno Los goles de Joan Y Tete Vamos a dárselo a Tete De momento De momento Fer El disparo de Fer Que tocó en Oscar Y se va por encima De la portería Corner a favor del fútbol Vamos al Valdepeñas Vamos a ver la jugada del Valdepeñas El balón para Joan Joan, Joan, Joan Se intenta marchar de Crispi Aguanta Joan La saca de tacón No encuentra nadie A punto de recuperar Quique La salva La salva Crispi La cortó Joan Linares Se tiró al suelo Y están pidiendo Tarjeta Bueno, va a acumular la segunda falta Para el Valdepeñas En la lucha por ese balón La que terminó recibiendo Un golpe Crispi Parece que ya se ha solucionado El problema con Cayo Álvarez Porque ya está en pista Va a sacar Tete Saque de esquina La jugada en contragolpe De Uman Tequera Que al final terminó Desbaratando Joan El balón para Tete Tete se quita el balón de en medio Saque de banda Para el Valdepeñas Ya están preparados Mimi y Dani Santos Para volver a cancha Quique se revuelve bien Termina retrasando Para Cayo Álvarez Cayo Álvarez se prepara Para el disparo Amaga Sigue con el balón Intenta meterla entre el niñas A Quique El balón se queda En los dominios de Joan Fer tocando con Cayo Cayo para Fer Fer con Joan Joan intenta meter el balón Para Cayo Termina despejando Primero David Velasco Y después Conejo Balón en banda Para el Fútbol Salva de Peñas Va a sacar Quique Quique para Cayo Álvarez Llegó el balón Llegó el balón botando Y la retrasó para Gonzalo Gonzalo buscando aquí Que no lo encuentra Balón en banda Se van a retirar Quique y Fer Entra Mimi y Dani Santos Saca Juanra para Tete Tete abriendo de nuevo a Juanra Ahora toca con Oscar Intentaba robar Mimi Balón ahora para David Velasco David Velasco que tiene que retrasar Para Juanra Juanra no encuentra a nadie Buena presión al Valdepe Encuentra entre líneas ahora a Oscar Quique y ahora se intenta marchar Viene la ayuda Dani Santos El balón para Joan No llega Muchas imprecisiones En el Fútbol Salva de Peñas Están impidiendo Que llegue con peligro El equipo de Leo Herrera Oscar tocando con David Velasco Amaga Termina abriendo el balón a Tete Tete Se la deja a Juanra Balón para David Velasco David Velasco con Oscar Oscar abre hacia Juanra Juanra en cara Para el disparo Gonzalo a córner Va a sacar el saque de esquina Tete El balón que lo corta Dani Santos Banda para Uma Vamos a entrar ya mismo en los últimos dos minutos De la primera parte Cuando de nuevo Se pasa del tiempo Uma Anteguera Cayo Alves con Mimi Cuando ya tenemos resultado final Cuando ya tenemos resultado final En Barcelona 0-3 ha ganado el Elche Cuando decimos Que esta categoría es complicada Es porque es complicada Llevaba seis puntos Cuidado ahora el error En la salida de Cayo El pase no llegó a Mimi Ahora intenta Resarcir el error Tete Tocando con Oscar Oscar Mimi Balón para Saque de puerta El balón ahora buscando a Dani Santos Cuidado Conejos No puede dejar el balón atrás La lucha Dani Santos El balón ya se termina llevando Juanra Juanra con David Velasco David Velasco en cara Se la va a dejar a Tete No amaga Se va Que bien Gonzalo Vamos a ver al contragolpe Joan Sigue Joan A falta de Juanra Y eso es tarjeta amarilla Muy bien en el colegiado Estremeño Si la vio Joan antes Ahora la tenía que ver Juanra Segunda falta de Uma Cartulita amarilla Para alcanzar Número dos El club deportivo Uma Anteguera Juanra Amarilla para Juanra Joan La jugada de estrategia Dani Santos No llegó a nadie El balón de Dani Santos Ya ha puesto el balón En los pies De Tete Conejo Miguel con Tete Un Tete Que en un principio No iba a seguir Cuidado ahora El balón se queda muerto Lo recoge Cayo Alves Cayo que la cede Ahora Gonzalo Este lo hace a su vez Con Mimi Campo abierto Para Mimi Mimi con Cayo Cayo intenta buscar Las cosquillas a Miguel A punto de perder El balón de Mimi Toca Conejo Hay que presionar ahora No hay portero Entra Miguel Hernández Se retira a Tete Cuando ya está preparado También el niño De la casa Quique Miguel Hernández En cara A Joan El balón Llega a Oscar Oscar Buscando a Crispy El balón que toca ahora Mimi Vamos a ver si hay contragolpe Se la lleva a Joan Joan la termina perdiendo Balón que recupera a Crispy Oscar encarando a Cayo Alves Balón a Crispy Sube la presión El baldepeñas La recupera Mimi Pero dice que en falta El colegiado Tercera del baldepeñas Se retiran Cayo y Joan Entra un ferry Que muchas rotaciones Y con mucha rapidez Cuando hay tiempo muerto Que ha solicitado Luigi Moli Tiempo muerto en cancha Felicidades Con el club deportivo Hugo Lutequera El colegiado sigue No sé con qué tipo de cosas Con el banquillo del Fútbol Sala Valdepeñas Estaba ahí advirtiendo de algo El colegiado extremeño Primero tiempo muerto de este partido Partidazo entre Huma Antequera y el Fútbol Sala Valdepeñas 1-1 El resultado Los goles de Joan y Tete Y los dos en A balón parado 30 segundos Para finalizar Para finalizar Las primeras De las tardes 20 minutos Y no puede estar La cosa Masí Y de nuevo peligro Porque está Tete De nuevo preparado Ya la ha liado antes Con el rebote Que despistó a Gonzalo Y a la defensa Valdepeñera Están Miguel y Tete A la altura de la pelota Vamos a ver Qué es lo que hace Se mueve Miguel Hernández Se mueve también Miguel Tete busca a Miguel El balón en Tete Al final no sale nada La toca a Fer Banda para el Equipo antequerano Va a sacar Tete Tete busca movimiento En contra a Crispi Gonzalo Balón a córner Salvo Gonzalo Balón a córner Salvo Gonzalo Se cae Mimi Se cae Mimi al suelo Cuidado está Dani Santos Solo lo ve Fer El balón a final Acaba en las manos De Conejo Crispi Abriendo a Miguel Miguel tocando de nuevo Con Crispi Busca ahora la puta atrás Se anticipa a Mimi La recupera Mimi El disparo de Mimi Nos vamos al descanso Empate a uno Entre Uma Antequera Y el masífer Busón Bodea Fernando Castro Fútbol salva de Peñas Volvemos en la segunda parte Kelme Tu taller motrio Sportium Y Alicia de Inmobiliaria Patrocinadores oficiales De la Liga Nacional De Fútbol Sala De la Liga Nacional